Compañeros, estamos en 8Bit Dungeon 2 Estamos en un jueguecito que me compré por las rebajas Vale un momento que voy a bajarle el sonido que me estoy quedando sordo No se puede... Uy, uy, uy que no se puede Vale, puedo quitarlo, es que me mola la música Me mola la música, ¿qué queréis que le haga? Luego le bajo el sonido, no pasa nada Vamos a jugar un rato, no sé de qué va En principio creo que tengo que usar mando Pero por ahora vamos a usar ratón O sea, hasta que vea más o menos de qué va el tema Porque no sé de qué va ¿Esto qué es? No lo pillo No pillo de qué va, ¿eh? No he mirado ni las hipnose ni nada, lo vi súper guay O sea, con muy bonito visualmente Y dije, venga, ¿sabes? Vale, estos son como mis... Mis estatus, ¿no? Tengo cero resistencia mágica Eso no está especialmente guay Pero ok A ver, esto... Soy un hombre de hielo o algo así A ver... ¿Vienes conmigo en la muerte o algo así? O no sé ¿Me puedo esconder dentro de esto o algo? No sé Tú No, esto simplemente me siento Vale, es como... No sé Como la hoguera del Dark Souls O como... Esto es como el Zelda, ¿no? Ahora... Elige un arma Eh... Supongo Voy a ganarlo todo No Warrior Axe Diff Dagger Warrior Axe me mola ¿Pero esto qué es? Una Spiar Esto es una lanza 5 de daño Y esto es un escudo Voy a llevarme esto No Esto Voy a llevarme esto ¿Me puedo llevar el escudo también? No puedo llevarme el escudo Recuerdo I think I remember being dead O sea Creo Que... O sea, dice Creo que he estado muerto O recuerdo haber estado muerto O algo así Pero no me entero muy bien ¿Cómo ataco? ¿Cómo uso mi... Mi arma to guapa? Oh, vale Con el espacio Endless War Guerra Infinita Vale Ataca automáticamente Ok Ataca automáticamente Hostia Empieza la... Música guay No me estoy enterando de nada No sé qué está pasando Es un poco raro Pero mola No sé Hay algo... Hay algo que me tira mucho De este juego Oh Se vea... Resolviendo el mapa Oh, mierda Ahí le ha cagado un poco Ahí le ha cagado bastante Oh, estoy stuneado Estoy stuneado Estoy stuneado Hay un reaperino Oh Vale, puedo usar el ratón O puedo usar el WSD Vale He subido de nivel, eh Vale Dadme cosa Oh, he conseguido algo ¿Esto qué es? Me lo llevo, tío Es una katana Y tú guapa Que parece ser mejor Que la mía Sí, sí La katana es mejor Bueno, Thoth Blade No es una katana Per se Pero bueno Me mola más Vale Es que ataca automáticamente Pero es un poco raro Como ataca Porque puedo Puedo defender ¿Puedo defender? ¡Oh! ¡Me muerto invisible! Vale Más 5 de inteligencia 5 de fuerza 5 de dexterity No sé lo que es Pero eso 5 de espíritu Y 5 de constitución La inteligencia está guay Pero el espíritu No sé lo que es Así que lo voy a coger ¿Qué parece? ¡Oh! ¡Oh! Vale Tiene ataque en área Ok Esto tiene ataque en área ¿Voy corriendo Cuanto más mato? ¿O es por los cadáveres? ¡Oh! ¡Oh! Vale Espérate Estoy stun Estoy stun Estoy stun Estoy stun Vale Si mantengo pulsado el espacio Me vuelvo invisible Parece ¿No? ¿O cómo va el tema? No sé cómo va el tema Me da igual Me da igual Cómo vaya el tema Vamos a matarlos a todos Joder 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 Me están destrozando Acabo de morir You died Joder Esta mierda Es too Too difícil Es tope difícil Vale Se me conservan los Sí, sí, sí Se me conservan Se me conservan No sé Oh, fuck Se me conservan los status Vale Vale Va a haber que grindear Muy vasto Lo que pasa es que no No me estoy enterando muy bien De cómo va el tema Oh, fuck Vale Los enemigos parecen ser aleatorios Pero A medias Nada más Vale Vale Vale, pues hay que grindear muy vasto Hay que grindear muy vasto Este arma es un poco rara Es un poco lenta No sé si decirlo Es un poco rara No lenta Porque en realidad ataca rápido El problema es que ataca como en un área rara Y no sé muy bien hacia dónde estoy atacando nunca Esto se supone que lo mato de un golpe también Pero a veces lo hace y a veces no Es raro, ¿vale? Es la palabra, raro Cuidado con estos que me destrozan Oh, fuck Estos me destrozan el culo Un momento Oh, fuck Tío Nada, nada Estos me destrozan Estos me destrozan Me destrozan, me destrozan, me destrozan, eh Me destrozan Bienvenido a la muerte Me han dado un logro Me destrozan mucho la vida, eh ¿Tú quién eres? Take my soul Vale, me dan una extra life Eh, no me deja leerlo Porque ha tardado un... Bastante poco en... Oye No tengo arma ¡Hostia! Vale No tengo arma, un momento No tengo arma No tengo arma Vale, vamos a coger ahora la Spear A ver qué tal va Si es más rápida o algo Quita menos, pero Si pillo el timing va bien Además, estoy grindeando Mientras estoy intentando matarlos Estoy grindeando Estos son fáciles de grindear Se matan relativamente fácil Vale, a este ya le he pillado el timing Hace un pequeño ataque Pero un poco más ¡Oh, vida! Vale Ataca rápido Pero eso, quita bastante O sea, quita muy poco Quita bastante, bastante poco Vale, puedo meterle dos ataques Chachi biruli Dos ataques y puedo Un, dos Bien Un, dos Vale, lo mato de dos ataques Un, dos Este no Este no ha muerto Vale ¿Aquí qué hay? Esto es lo de la inteligencia tal, ¿no? Espíritu Constitución Inteligencia Dexterity Vamos a meterle fuerza Porque con este arma Estamos un poco jodidos Porque a veces ataca Y a veces no Tengo que O sea, es muy raro Es muy raro cuando ataca No sé, no sé Es muy raro Es raro La palabra es raro Oh, fuck No No, I'm dead I'm dead What? Estoy cargando algo No sé si estoy cargando algo Pero es como si estuviese cargando algo Sí, sí, sí He cargado el ataque He cargado el ataque O algo No sé exactamente qué ha sido Pero he cargado algo Esta mierda Es muy difícil Estos bichos son muy, muy difíciles Necesito grindar un poco más Para ir a por estos No puedo hacerlo Al nivel 3 no puedo con esos Necesito como mínimo otro arma Esto no Nope Contra estos sí puedo A estos ya los mato con un golpe Porque he conseguido la mejora esta rara Hostia, es muy raro En serio Es muy raro No sé cómo describirlo Es una cosa súper rarísima Con un montón En serio, tío No sé cómo decirlo Pero es súper raro Madre mía Destrozo culos ahora con esto Y más que Otra vez esto Este no tiene escudo Este no tiene escudo Oh, sí, sí tiene escudo Cállate Cállate que sí tiene escudo Voy a morir Frozen maze Vale Laberinto helado Vale No puedo ir para abajo Ni para allá Puedo ir para acá No En serio Me obligan a ir por aquí Oh, desierto Desierto perdido Vale Aquí son Más o menos facilitos No parecen Que me destrocen Por lo menos por ahora Pero necesito vida Necesito vida Ya Vale Mientras los pueda matar Estoy grindeando Vale La cosa es que no me maten Necesito que no me maten Si me matan Por eso Muero Tengo otra vida extra En principio Otras dos Una que me ha dado El mierda ese Y ahora Oh ¿Esto qué es? Blessed dragger Dagger A cogerla Oh ¿Dos armas al mismo tiempo? Oh ¿Dos armas al mismo tiempo? Ahora Ahora estamos hablando Tú y yo Oh Fuck Oh shit Yo died Man No Oh No sé lo que es esto No sé lo que No sé lo que hace esto Pero ahora destrozo Muy fuerte Ahora destrozo Ahora destrozo El problema es que Los tontos aquellos Me quitan un montón de vida Pero eso de llevar dos armas Es nuevo para mí A lo mejor es que hay armas De una mano Y otra de dos ¿No? Supongo A lo mejor Antes he cogido Directamente Una de dos Y eso No podía llevar más Que esa O la otra Oh Nueva zona Oh shit ¿Qué dices? Ajá ¿Eh? ¿Qué es esto? Sweet hammer Vale La llevo Y la daga ¿Me gusta? Sí, sí, sí Es un martillo Es un martillo Llevo un martillo Y una daga Oye, ¿qué? ¿Tú qué? ¿A dónde apuntas? BH Espérate Vamos a resetear Por si acaso Hay algún enemigo No No Aquí supongo que reapareceré Una vez que muera ¿No? Walking stick No me interesa Se supone que voy a llevar dos armas Entonces que lo he hecho mal O algo Vale, acabo de guardar el state O algo No sé No sé lo que No sé qué estoy haciendo Sinceramente No sé qué estoy haciendo Pero me está molando O sea, es raro O sea, no sé qué estoy haciendo Pero es divertido Pues muy bien Esto es como las hogueras Del Dark Souls ¿No? Supongo Voy a poner una comparación Hostia ¿Qué pasa? Está abajo este Este No puedo darle hasta que aparece Pero el golpe me lo pega El golpe me lo llevo Sí, yo también Bueno, tengo un martillo ¡Ey! Te tengo en mis botas Me he perdido las botas Había unas botas Azaditos guapas Pero me he perdido Vale Es raro Ataca raro Ataca rarillo No sé lo que es esto En serio Es que no sé lo que es Es que no sé lo que es ¡Uh! Lo he matado La primera vez que lo mato Nivel 8 No sé lo que es el sol Este Es que no sé No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada En serio nada En serio nada Cero No me estoy enterando O sea No voy a mentir Pero me mola O sea ¿Qué queréis que le haga? Es que Si me divierto ¿Cómo queréis que exprese Que me estoy divirtiendo? Me divierte y ya está Esto vale Es donde me daban el Vale Es como Le pego unos críticos A Ito guapos ¿No? Sí Es como prepararme Para la batalla Algo así No sé Lo puedo usar Nada más que Durante un ratillo Y me van a destrozar Otra vez el culo Ahora no lo puedo usar Lo tengo que matar A cierto número de enemigos A lo mejor Estoy muerto Riperino 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 Level 1 No Level 1 No Level 1 Sí bueno Me da subida Lo que tú quieras Level 1 No Vamos a llevarnos esto Y esto Las dos al mismo tiempo Que soy tonto Y no me las he llevado Que eso me sube la fuerza A tope Ay shit Esto Vale Son más fuertes Lo que pasa Que son más fuertes Pero Para mí ya lo he pillado Demasiado fuerte Yo O sea Era demasiado fuerte Cuando llegaba por estos Y por eso Me los cargo tan rápido Me supone que esto Es una zona inicial Pero en otro lado Vale Vale Vamos a ir farmeando Poco a poco Los knights Estos son En serio Tío Un cofre Un cofre Joder Nada Nada Nos vamos Nos vamos Hay que farmear Hasta el nivel 8 No podemos matarlo Esto que es Dexter y run Strength run Intelligence run Spirit run A ver Welcome to my home These runes are These runes are Enchanted win Vale Estas runes están encantadas Con magia Ha dicho fantasma Si With god Magia Con magia fantasma Ha dicho Bienvenida amigas Estas runas están Con tal tal Me voy a llevar la fuerza Es que me las puedo llevar todas Espérate Me las llevo Me las llevo Me las llevo Te estoy diciendo No las puedo llevar Ah Vale Puedo intercambiarlas No Vale Me gusta mucho la música Por favor Empieza a sonar de nuevo Oh shit No me acordaba de estos Oh Un cofre Quiero un cofre No No puedo Quiero un cofre Tengo que subir a lo alto De una torre Supongo Por aquí Espérate Tío Por favor Ya está Basta Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Vale No los estaba viendo Pero Die was shit Fuck it Stop Stop Please Stop Oye que Vale Solo lo puedo matar De lado No lo puedo matar De arriba Esto que es Me lo llevo Unos zapatucos Guap Hostia Esto es un boss Verdad Esto es un boss Esto es un boss Esto en mi tierra Es un boss Al nivel 3 Con un boss Venga Ah no No es un boss Oye que Espérate Espérate que me he perdido algo Esto es un boss Tío No me jodas Eso es un boss En mi pueblo Eso es un boss Ajá Esto que es What Oh Si 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 Un arco Un arco Pero deja las dos cosas Va a ser que no Va a ser que no Oh What Ah Vale Es como una habilidad Que tengo ¿No? Oh Vale Es como una habilidad De asesino Supongo que de la daga Gracias Me la da la daga Esto Si 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 Esto me lo da la daga Esto me lo da la daga Estoy segurísimo Y supongo que la fuerza Me lo da el hacha Si 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 Segurísimo Vamos Vale Ya te voy pillando Tranquillo Ya te voy pillando Ya voy pillando Como vas Me está molando un huevo Tío No puedo usarlo ahora Estoy muerto Buf Estoy muertísimo Necesito una poción O algo La canción también mola Bueno la música No es canción Las canciones son cantadas Esto es música Vamos que subo de nivel No sé que son las esferas estas Pero yo me las llevo No puedo O sea no conservo las armas Así que hay que intentar Sobrevivir Me ha devuelto algo de vida No No me devuelve vida Pero me ha subido la fuerza Vale Espérate Que tengo que cargarlo desde mal de ajo Porque si no The Lost Desert Vale Este es donde he llegado antes Pero desde otro lado Ahora es que ya estaba en el desierto Ajá Si es una habilidad de asesino Pero vamos Diez Oh shit Que susto Me ha matado el cangrejo de mierda Me ha matado el cangrejo de mierda No sé lo que son Yo te llamo cangrejos Pero no sé lo que son Venga la última Oh conservo la gesta Perfecto Conservo el arma Puedo llevar doble daga O doble hacha Shit baby Yep Yep baby Shit Yep Quito veintitreinta y pico Perfecto Ya está Esto está done Esta es la última que voy a hacer Porque esta Supongo que es la última En la que puedo recuperar Los objetos Así que Ya está Esta es la última Los objetos y el nivel Inteligencia Dexterity Extreme Constitución Como que es vida ¿No? No, no Es como para hacer las habilidades Parece Oye Perdona Pero ¿Quieres no matarme? Cuando estoy Yo que sé Apareciendo en pantalla Aquí más ¿Esto qué es? Voy a romperlo Es decoración Sin más Vale Ok Ok Lo de llevar dos armas Es Es Sí Dame Porfa Oh Shit Nope Con esta cantidad de vida Nope Voy a farmear Voy a seguir farmeando Si no No, no, no Contra esos No puedo Soy un cageta Un poco Esto Nada Esto es lo de dar una Eh, llaves Apareció arriba Algo de llaves No de que ya ves algo Sino de que hay llaves Para coger o algo Oh The snake pit Snake pit No sé lo que es pit Pero es como el hueco De la Ah Se quita O sea La sangre Me la llevo Mira Si piso el cuerpo Me llevo la sangre Es como algo De la La cueva de la Serpiente Algo así En serio Fíjate No 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 He matado al rey No Han dicho que lo Me voy a dejar por aquí Quiero seguir jugando Pero es que el cuerpo Me lo pide tan fuerte Aunque parece que eso pone Oxígeno abajo Es O2 Pero al revés O sea El 2 arriba Vamos a dejarnos De gilipolleces Vamos a dejarlo por aquí Vale Espero que os haya gustado Porque Es que en serio No me estoy enterando de nada Pero es que he molado mucho Anda mira Si hay unas instrucciones Vale Puedo darle hacia abajo Espérate Vale 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 Si mantengo esto Puedo bloquear cualquier ataque Espérate Es que hay Hay instrucciones Mira tú que cosas Eso con el space Manteniendolo pulsado Hold Vale Pulsa el click O el space back Para hacer un instant strike Uy Espérate Para hacer un instant strike Esto es como un ataque guay Y todo así Esto fuerte Pero es solo Dándole una vez Pulsa La tecla del ratón Para hacer O sea Manténlo pulsada La tecla del ratón Para hacer La habilidad especial De tu arma Vale Que os lo he dicho Esto es por cosa del arma O sea Me vuelvo invisible Por la daga De asesino Lo que sea Y me da fuerza Por el hacha Lo mismo O sea Es eso A ver WSD O analogic stick Para Si esto A ver Esto con Con mando Se tiene que jugar bien ¿Verdad? A ver Oh Si tiene inventario Esto es nuevo Si Que tome tu alma Un momento Vamos a jugar con mando Una vez A ver Me llevo esto Y esto Vale A ver Si si El inventario No se como se abre El inventario Con el mando Pero Vale Si si Con mando Se juega mejor Bueno mejor Más o menos Igual Pero eso Si 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 Este es un arma De uno Voy a llevar estas dos Porque tengo Dos habilidades Vale Vale Ok Oh Shit Estoy Leveando como muy fuerte No ahora Dios Vale Esta es la ultima Vale Esta es la ultima Os lo prometo Os prometo Que esta es la ultima Cuando pierda en esta Dos veces Que es Las que me quitan Ya las cosas Vale Supongo que son Las almas Que tengo Oh Esto es mio A ver Si 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 Me lo mantiene Esto que es El martillo Y la espada Llevo ahora No se For mi bien For mi bien Un momento Un poquito de monster Para poder Subir esto Un poco Joder Que si cuesta Cojones Es el verde Por cierto Ay En cualquier caso Vamos a intentar Matar un poco Necesito levear Pero estoy leveando Como mucho más rápido Ahora Si mueres Has muerto Vale Osea Un poco vas a conseguir Si mueres Mueres Has perdido The lost desert Por favor Necesito levear A ver Esto que Son peores Yo tengo las blessed No Si yo tengo las blessed Son peores Estas Oh si Ni lo había visto Me encanta Como me llevo La sangre En serio Es que me empiezan A pegar Antes de que yo Aparezca en pantalla Es Oh dios Otro laberinto Otro laberinto Tío por favor Es que no puedo ir Por ningún lado The lost desert De nuevo Vale Si me sube Me sube un montón La fuerza Esto parece Que me sube La fuerza Sin más Osea No hay que buscarle Mucha complicación Cuando son armas De warrior Tipo La espada Y el latch Y el Bueno Esto es un martillo Cuando son Cuando son Esas dos Cosas Te sube La fuerza Osea Fijisimo Lo que pasa Es que puedo bloquear Puedo hacer un instant strike También Pero vamos Vamos a coger fuerza Tope Soy un warrior La música Ha estado guapa Lo que pasa Es que solo una Parece Intelligence Dexterity Fuerza 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 Tope Ghost Ghost South Es North Al sur Al este Y al norte Vale Sur Este Y norte No Nada Pues nada No podemos ir Para otro lado No parece Vale Vamos para acá Ejey Nope Vida me gustaría Vida Por favor Esto que es 6 3 De no se que Espina Es lo mismo que tengo Voy a llevarme Dos Dos De esto Espérate Voy a llevarme Dos hammers A tope Ah no Ya no A ver Puedo Aquí Casi Casi me quito El este 9 de damage 6 de damage Vale Otra Otra sword De estas Otra sword Sword Me vendría Guay Porque pega Bastante No he mirado Cuanto pegaba Lo otro Pero es que El martillo Es el martillo Sabes Destroza Craneos Para mi Para mi No se que hago Cuando lo pongo Por ahí Pero me da igual Sabéis Quiero romper Cabezas Ese es mi objetivo Ahora mismo Joder Tío Que dejéis de asustarme Por favor Que no entro Todavía en la pantalla Y ya empezáis A darme por saco Uh Nueva zona Esto no habíamos visto Black jerk That's new Oh shit Oh shit Oh shit He subido de nivel Me he quitado un topoco Me lo llevo Te he visto Te he visto Flipao Te he visto Oh shit El juego se llama 8bit dungeon 2 Ya sabéis Si os ha gustado Decídmelo Que este juego Es baratico Y si lo podemos Sortear Me está molando un huevo Así que Decídmelo en los comentarios Si os mola Porque a lo mejor Os lo lleváis Gratuitamente Claro que No voy a hacerlo Si solo lo dice Una persona Porque si no Es un regalo No un sorteo Comprendéis Uh Vale esto Había le ha entrado Una puerta Había le ha entrado Una puerta Uh Por fin Vida Gracias señor Tanto te ha costado Más vida Oh Unos perretes Están comiéndoselo todo Están todos Ya está Vamos allá Mío 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 Te he visto No he usado La habilidad todavía Todavía no he usado La habilidad De estas espadas No me hace falta Los destrozo A lo mejor He subido A lo mejor He subido demasiado De nivel Walking stick Nope No sé Que habilidad tienes Brother Pero nope Me lo llevo todo Eh Eh Te vi No te vi En realidad Pero te mate Para abajo No por abajo No hay minimapa aquí Así que no sé De dónde estoy Eh He conseguido una llave Una llave blanca Llave blanca Llave blanca Vale Tengo alguna puerta blanca No me suena haber visto Ninguna otra puerta blanca Para acá Sí Para acá Ajá Esto que es 4 HP Y esto Extra da más Ahora estoy bastante Bien de daño Estoy bastante Bastante bien de daño No sé Cuál llevo Más 5 Fase Y 2 de fuerza Más 5 Fase No sé lo que es Fase Fase ¿Qué es? Fade Bone Armor Y HP Esto está bien Es que es lo que más me quita La vida O sea Si puedo aguantar más golpes Y los sigo matando de uno Esto ya está hecho Es que mira Los reviento la boca Vamos Oye Perdona Perdona Ya basta ¿No? Un poco Madre mía Estamos llegando súper lejos Hay otro fijo ¿No? ¿No? Qué raro No puedo ir por ahí Estos me dan vida De vez en cuando Estoy muy muerto He muerto Tío Estaba súper bien Ya No pasa nada No pasa nada Voy muy bien Voy muy bien Voy muy bien de todo Y además Tengo el camino ya hecho Voy muy bien de todo Y tengo el camino ya hecho Así que ya está Vamos 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 por Dios Esto que tiene 10 armor 2 int Me lo llevo Por aquí Esto que es 4 hp No No Por aquí Se Me quita vida Cuando Tiene un timing raro Vale Vamos Le quito 54 Vale Si yo pego Si hago clics Pego más ¿Vale? Pego más Es que estoy esperando A que él solo haga el ataque Y no debería hacerlo Porque hago el instant strike Este Si yo estoy pegando Vale Yo manualmente Y debería hacerlo ¿Esto que es? Chant ring Vale No tenía ninguno Igualmente Para el nene Fue vida No tengo llave ¿Muertos? Sí Todos Ok Uf Por favor Quiero pasármelo Llave negra Y cofrezoide ¿Tú qué tienes? Yep Vale Vale pues La llave negra Supongo que es la del boss O algo ¿No? Dadme vida O algo Porfa ¿No? No me dan vida Ajá Uuuh Yadol Baoth Yadol Baoth Si es el boss Es el boss Voy a morir Voy a morir Pero muy fuerte Pero es el boss O la boss No sé No sé lo que es ¿Veis que le pego el strike? Este raro Hay un O sea Un humano nunca podrá No sé qué Es que no me dejáis leerlo Por favor Dejadme leer O sea Le importa tampoco a esto ¿Verdad? Opa Que voy a morir Muy fuerte Muy fuerte Me ha destrozado El culo Me ha destrozado Me ha destrozado Ya está Ya está Ya está ¿Puedo otra vez? ¡Otra vez! Yep 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 Esta es la última Pero esta Esta fijo Que es la última Buf Buf Solo tengo ya Esta es la última Oportunidad que tengo Esta es mi última Oportunidad Hay que aprovecharla Tengo que matarlo Tío O sea Me han dado Una última oportunidad Esto es por algo Esto es por algo ¿Vale? O sea Si me han dado Una última oportunidad Es por algo Ah no Por aquí no es Perdón Ah Veis Si le meto el strike Le pego bastante más Oh Nivel 10 Le mando un logro Supongo que lo estáis viendo Si lo estáis viendo Voy a morir Tío Voy a morir Llega súper poco de vida Oh ¿Qué es esto? Yep Yep Si consigo llegar Me lo vas No Nada Obvio Nivel 1 Nada Vamos a dejarlo ya Vamos a dejarlo He perdido He perdido He perdido Vale Hay que asumirlo He perdido Me gustaría que no Pero lo he perdido Bueno Igualmente En la descripción Tenéis el enlace Al juego En Steam Ya sabéis Si lo queréis Decídmelo ¿Vale? Porque este juego Si lo puedo sortear Ya que cuesta barato Igualmente Si os interesa Abajo lo tenéis Ale Ciao Y Y No 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 Gracias.